La vi alejarse por la calle y su cabello se agitaba sin parar y le daba el sol. Era hermoso y no la vi nunca más. Un pescador había hallado un cuerpo a orillas del río. No tenía ropa. Estaba envuelta con una sal. Sin dudas la habían asesinado. Uno de los momentos más difíciles de mi vida fue decirle a mi mamá que su hija había muerto. Era aterrador saber que un asesino andaba suelto. Tomé una fotografía de Robin y la dejé justo frente a él y le dije, tú la mataste. Te irás a prisión. De hecho te condenarán a muerte. El caso de hoy nos trae a Berea, en Ohio, a unos 25 kilómetros de Cleveland. Esa comunidad de la región central era una clase de lugar en la que los padres casi nunca se preocupan porque sus hijos andan solos por la calle. Pero todo eso cambió una tarde, cuando Robin Field, de 13 años, desapareció sin dejar rastros tras salir de la escuela. El misterio devastaría a su familia y desafiaría a los investigadores a resolver un caso en el que cada pista parecía llevarlos en la sección equivocada. 22 de abril de 1986. Sharon Field estaba ansiosa porque su hermana Robin, de 13 años, volviera de la escuela. Las dos tenían planeado ir de compras juntas ese día para celebrar el cumpleaños número 26 de Sharon. Era una ocasión que Robin jamás se perdería. Y cuando se hicieron las cuatro de la tarde y Robin aún no había llegado, Sharon llamó a su madre al trabajo. Ella no era la clase de hija que desaparecía sin avisarle a nadie dónde iba. Pero ninguno había visto a Robin desde que se había bajado del autobús. Era una señal de alarma y muy raro en ella. Era casi imposible que Robin no llegara a su casa cuando tenía que llegar y no llamara cuando tenía que llamar. Nancy no dejaba de pensar. Esa mañana la joven, que siempre estaba alegre, parecía preocupada. Sabía que algo andaba mal. Ella nunca me dijo que estaba preocupada, ni asustada, ni nada de eso. Me dijo, mamá, todo está bien. Hoy tenemos una prueba y estoy pensando en eso. Nancy recuerda como si fuera hoy, haber visto a su hija menor yéndose esa mañana. Esa mañana me dio dos besos y dos abrazos. La vi alejarse por la calle y ella tenía el cabello largo y le daba el sol y su cabello se agitaba sin parar. Era... hermoso. Y no la vi nunca más. Su hija había desaparecido. Nancy enseguida empezó a investigar y buscó alguna pista de lo que había pasado. Pensé que tal vez había dejado una nota, pero no había nada. Nada de eso. Con el paso de las horas, el temor de Nancy se excirtió en pánico. Ella llamó a su hijo Rick, de 23 años, para que le ayudara a buscar a Robin. Recorrimos el vecindario, pero no vimos nada. No había ningún rastro de ella. La familia de Robin estaba angustiada, porque sabía que ella nunca se hubiera escapado. Ella quería demasiado a su familia y ni siquiera era una opción. La única explicación era que le había pasado algo. Nancy estaba aterrada cuando llamó a la policía de Berea para reportar su desaparición. Me preguntaron si habíamos tenido una pelea o algo de eso, y dije que no. Dije que la esperábamos para celebrar un cumpleaños. Los investigadores tomaron en serio la llamada de Nancy. Pero al principio estaban convencidos de que había una explicación sencilla para la desaparición de Robin. Para mí, estaba molesta por algo, enfadada con su mamá o papá. O por algo de la escuela. En algún momento volvería a su casa. Recuerdo... Aún de 15 años, llamó a la casa de Robin para ver... Robin había estado en su casa y había dejado su bolso. Se puso mal, se echó a llorar y se fue corriendo de la casa. Baxton pareció sorprenderse cuando se enteró de que Robin no había ido directo a su casa. Incluso pasó unas horas después para avisar que saldría con su tía a buscarla. Baxton también manifestó sus sospechas acerca de Frank, un amigo de Robin de 15 años. Él mencionó que debíamos hablar con un tal Frank. Aunque estaba haciéndose tarde, Rick se subió a su auto y fue hasta la casa de Frank. Cuando llegó al lugar, ya estaba furioso. Increpó a Frank, pero el joven aseguraba no saber dónde se encontraba Robin. Él no tenía idea de dónde estaba Robin y no la había visto. Le exigí que le dejara echar un vistazo. Pero al revisar la casa, no halló nada. No estaba ahí. Las horas pasaban y la preocupación de la familia de Robin se convirtió en terror. Estuve buscándola y hablando con amigas suyas toda la noche. También hice varias llamadas y... Desperté a muchas personas. Las contactaba y trataba de conseguir información. Y la noche más larga que pudiera recordar cualquiera de la familia Field, de a poco dio paso a la mañana. La hermosa alumna de séptimo grado llevaba desaparecida casi veinticuatro horas. Y el departamento de policía de Berea recibió una llamada desesperada. Un pescador había hallado un cuerpo a orillas del río, allá derecho, cerca de donde está ese árbol caído. El teniente Roger Lutz respondió la llamada. Me estremecí cuando me acerqué al agua. El cuerpo se encontraba paralelo al terrapleno. No tenía ropa. Tenía una sábana verde encima y había quedado trabada con alguna cosa. La policía enseguida se convenció de que la muerte de la joven no había sido un accidente. Pero no había indicios claros de cómo la habían matado. No había heridas cortantes, ni heridas de bala. No había sangre. Las aguas les dificultaban a los detectives determinar cómo había muerto la pequeña joven. Lo único que le vimos fue un enrojecimiento en la zona del cuello y unos rasguños en el cuerpo. Quizás producto de las piedras que había en el agua. Los investigadores recorrieron la zona en busca de pistas, pero no hallaron nada. No había ninguna prueba material. No había nada acá. Tan solo estaba el cuerpo con la sábana. La hipótesis de los detectives era que habían arrojado el cuerpo al río para tratar de ocultar un crimen a sangre fría. Creo que no hubiera tenido una sábana para envolver el cuerpo. No hallamos efectos personales en la escena. Y eso me decía que la habían matado, llevado a ese lugar y desechado como basura a sí mismo. Y los policías presentes tampoco tenían dudas de quién era la joven víctima. La descripción general de la víctima, el marco temporal, el lugar, todas las piezas del rompecabezas encajaban. Para mí, la víctima del río era Robin, la joven que buscábamos. Fue un poco. La viven que vivir el desgarrador momento de pedirle a la familia Field que confirmara sus peores temores identificando el cuerpo. La nefasta tarea recayó en Rick, el hermano mayor de Robin, que reconoció a su hermana al instante. Fue muy, muy duro. Estaba en shock. Estaba destruido. Uno de los momentos más difíciles por los que tuve que pasar en mi vida fue ir a mi casa y decirle a mi mamá que su hija había muerto. La madre de Robin quedó destrozada cuando su hijo le dio la trágica noticia. Fue algo horrendo. La verdad, no puedo explicarlo. Como padre, uno no espera tener que enterrar a un hijo. Robin, la menor de seis hermanos, se había convertido en una joven con muchos amigos y talentos. Practicaba atletismo y gimnasia artística. Y siempre tenía una palabra de consuelo cuando alguien no estaba bien. Era compasiva y comprensiva. No sabía por qué le habían hecho algo así. Ella tenía mucho para darle al mundo. Parece trillado, pero no iba a ir por fuera. Le importaba mucho a los demás. Tenía el corazón más grande que pudiese imaginarse. Y no fue solo la familia de Robin la que quedó conmocionada ante el espeluznante crimen. Éramos muchos los que teníamos hijas de edades similares. Y nos imaginábamos a nuestras hijas flotando en ese río. La noticia del brutal crimen enseguida corrió por toda la comunidad que era muy unida. Conmovió a todo el mundo. Era imposible. No podía ser. A los compañeros de Robin les costaba aceptar su pérdida. Diría que ese día en la escuela fue el más duro de toda nuestra vida. Solo se veían jóvenes llorando en el corredor sin poder entender nada. De pronto, una abrumadora sensación de temor se apoderó de la pequeña ciudad de Berea. Era aterrador saber que un asesino andaba suelto. No saber quién era daba mucho miedo. Empezamos a quedarnos cerca de nuestra casa. Estábamos muy atentos. Todos los vecinos andaban con cuidado. Los investigadores estaban decididos a atrapar al despiadado depredador que había asesinado a Robin lo antes posible. Y se enfocaron en el informe de la autopsia de Robin, esperando que le sirviera como punto de partida de la investigación. El médico forense dictaminó que la causa de muerte había sido estrangulación. Pero Robin también había sufrido numerosos traumatismos contusos. La habían golpeado con algo o alguien le había dado varios golpes en la cabeza. Por la falta de heridas defensivas en las manos, parecía que el atacante había sorprendido a Robin. Era una joven de un metro cincuenta y cuarenta y dos kilogramos de trece años. Alguien más fuerte que ella la había matado. Y ella no había podido resistirse. El motivo del feroz ataque aún no estaba claro. No había indicios de ninguna clase de abuso sexual. El médico forense se concentró en determinar la hora de la muerte de Robin. Pero resultó ser una tarea complicada por el lugar en el que había aparecido el cuerpo de Robin. No resultaba difícil porque el cuerpo estaba en el agua. Finalmente, se determinó que Robin había muerto el día en que la hallaron. Para el médico forense, ella había estado en el agua unas cuatro horas. Por la hora de su muerte, la policía concluyó que habían secuestrado a Robin al salir de la escuela. La habían mantenido cautiva toda la noche. Y la habían matado al otro día de haber desaparecido. Y para los detectives, las numerosas horas que habían pasado podían estar vinculadas con el único elemento de prueba material hallado en la escena del crimen. La sábana con la que el asesino había envuelto el cuerpo de Robin. Era una sábana verde ajustable. Y para mí podía provenir de un motel. Podían haberla matado en un motel envuelto en una sábana, llevado ahí y arrojado al agua. Basándose en esa hipótesis, la policía empezó a registrar decenas de moteles cercanos. En la zona en la que hallaron a la joven había muchos moteles. Fuimos a muchos de ellos para averiguar si alguno tenía sábanas verdes. Pero de esa búsqueda, nunca surgió ninguna pista nueva. Ninguno tenía sábanas verdes. También iniciaron una exhaustiva búsqueda para hallar la ropa de Robin. Fuimos a todos los lugares en los que andaban los jóvenes. La ribera, las vías del tren, los puentes que cruzaban el río, el parque de la escuela. Cualquier lugar en el que pudiera estar su ropa. Los investigadores incluso vigilaron el funeral de Robin en busca de cualquiera que pareciera sospechoso. Sus órdenes eran sencillas. Debíamos observar cualquier actitud inusual y tratar de escuchar si alguien decía algo que pudiera darnos una idea de quién podía haberla matado. Pero el funeral no les dio ninguna pista nueva. Fue muy triste. Los jóvenes llegaban consternados. Sus compañeros no podían creer que hubiera muerto. Los encargados del caso estaban decididos a atrapar al depredador antes de que cometiera otro crimen. Hablamos con todos. Interrogamos a profesores, consejeros. Fue inútil. No sabían nada. Los investigadores interrogaron al joven que había sido la última persona en haber visto a Robin con vida. Él le contó a la policía que Robin y su amigo Jimmy Martin habían pasado por su casa después de tomar juntos el autobús de la escuela. Subieron a su habitación y pensaban escuchar algo de música. Según Paxton, Robin se había molestado cuando le dijo que no le interesaba ser su novio. Ella se echó a llorar, se paró y se fue corriendo de la casa. Esa fue la última vez que la vio. Cuando la policía interrogó a Jimmy Martin, el joven de 14 años confirmó la versión de Paxton. Y toda sospecha que pudiera haber tenido los investigadores se disipó cuando descubrieron que ambos jóvenes habían estado en la escuela la mañana en que había ocurrido el crimen. Los horarios no coincidían. Él no podía haber arrojado el cuerpo al agua. Habían pasado poco más de 72 horas desde que Robin había aparecido muerta. Y el exhausto equipo de detectives ya no tenía más pistas. Pero la desgarradora imagen del diminuto cuerpo de Robin flotando en el río mantenía a los agotados investigadores concentrados en su misión. Estaba decidido a procurar que hiciéramos todo lo posible para poder hallar al asesino de esa joven. Y entonces la policía de Berea recibió la llamada que había estado esperando. Habían atrapado a un hombre en una ciudad vecina tratando de secuestrar a un adolescente. Habían atrapado a un hombre que quería raptar a una joven y lo tenían detenido. Los detectives tenían la esperanza de que los dos hechos pudieran estar vinculados. Era una joven de 14 años y con cabello rubio. Y Robin tenía 13 años y también tenía cabello rubio. Y pensamos que quizás le gustaba esta clase de pequeñas víctimas. Pero trataban de no tener demasiadas expectativas. Esperábamos que fuera una pista sólida. El teniente Lutz y el detective sargento Hinners decidieron emplear la antigua estrategia del policía bueno y el policía malo. Hinners empezó a interrogar al sospechoso como si fuera su mejor amigo. ¿Dónde estabas a esa hora? ¿Qué estabas haciendo? ¿Conoces la ciudad de Berea? ¿Fuiste alguna vez? ¿Conoces a alguien en Berea? Cosas así. El hombre les dijo a los policías que era nuevo en la zona y que nunca había estado en Berea. En ese momento, el teniente Lutz se hizo cargo del interrogatorio. Tomé una fotografía de Robin y la dejé justo frente a él. Le dije, tú la mataste e irás a prisión por eso. De hecho, te condenarán a muerte. Con la fotografía de Robin Field sobre la mesa de la sala de interrogatorios, el teniente Roger Lutz le preguntó al hombre sin rodeos por qué había matado a la inocente joven de 13 años. Se sorprendió y dijo, oh, espera un minuto. Yo no hice eso. Seguí presionándolo, analizando sus gestos, analizando su lenguaje corporal. Quería saber dónde podía haber estado. Justo a la hora en que asesinaron a Robin. Pero la respuesta a esa pregunta convenció a los investigadores de que el sospechoso no podía haber cometido el crimen. No estaba ni cerca de él. Él no tenía ningún motivo ni vehículo para venir acá. Varios testigos confirmaron que el hombre estaba en su trabajo en las horas previas y posteriores a la desaparición de Robin. Era casi medianoche cuando los dos investigadores volvieron a Berea. Pero su labor no había terminado. Decidieron volver a analizar los últimos momentos de Robin con vida, esperando hallar alguna pista que pudieran haber pasado por alto. Empezamos a nuestra oficina y ahí había una pizarra. E íbamos controlando todo con la pizarra. Un hombre les llamó la atención a ambos investigadores. Jimmy Martin. El joven de 14 años había estado en el autobús con Robin ese día. Y también había ido a la casa de Paxton. Dudas sobre la hora en que se había ido de la casa de Paxton. Lo llamamos una vez más para volver a interrogarlo porque algunas de las cosas que no había dicho no tenían lógica. Cuando la policía llamó a la casa de los Martin, el padre de Jimmy hizo sospechar aún más a los investigadores. Su papá nos dijo que le pasaba algo malo a Jimmy. Estaba muy, muy mal, no dormía y estaba nervioso. Los detectives quedaron intrigados. ¿Podía Jimmy Martin haber tenido algo que ver con el crimen de Robin? Se lo llevaron a la estación para volver a hablar con él. Había una mesa con dos detectives de un lado, dos detectives del otro lado y yo en un extremo. Y ellos hacían preguntas. Yo miré al jovencito y no parecía quedarse quieto. Estaba nervioso y no dejaba de moverse. Y pensé, vaya. El joven estaba aterrado y parecía que podían perderse una gran oportunidad de conocer la verdad. Estaba en silencio junto a la sala de interrogatorios. El teniente Lutz le preguntó con delicadeza a Jimmy qué sabía sobre la muerte de Robin. Fue muy amable. Le dije, Jimmy, adelante. Dime lo que sabes. Él dijo, pues fui a casa de Paxton con Robin porque él tenía un casete para mostrarle. Un nuevo casete de música. Pero enseguida quedó claro que Paxton tenía un plan mucho más siniestro para lo que pasaría esta tarde. Le ordenó a Jimmy que subiera el volumen de la música. Yo subí el volumen y él se sentó junto a Robin. Y ya trataba de pararse, pero él no la dejaba. Según Jimmy, Robin quiso salir de la habitación. Pero el joven, mucho más corpulento y fuerte, se lo impidió. Paxton se paró y la sujetó. Ella quiso irse, pero él la sujetó y la sentó. Jimmy dijo que se quedó paralizado por el miedo. Al ver a Paxton asesinará a Robin de manera salvaje. Los agentes que observaban el interrogatorio se quedaron atónitos. Por favor. Era testigo de un crimen. ¿Lo había presenciado? El joven contó detalles macabros del crimen. Le cubrió la nariz y la boca. La sujetó y la golpeó contra el piso. ¿Tú lo viste? Estraculaba en sí. Jimmy contó que tras matar a Robin, Paxton le advirtió cuáles serían las consecuencias. Se acudía a la policía. Me dijo, si se lo cuentas a alguien te mato o hago volar tu casa. Yo creo que Paxton lo tenía sometido y dominado. Y él le tenía mucho miedo. Mientras escuchaba el inquietante relato de Jimmy, al teniente Lutz le costaba ocultar sus propias emociones. Me imaginaba a esa jovencita, mientras la atacaban. Sin poder luchar por su propia vida. Mientras la estrangulaba y le golpeaba la cabeza contra el piso. Yo podía verla, mientras él estaba hablando. El secreto que Jimmy tenía guardado era perturbador en muchos aspectos. Pero el teniente Lutz estaba agradecido de que el joven atemorizado por fin hubiera tenido el valor de hablar. Les dije a sus padres, vayan y denle un abrazo. Era solamente un joven de 14 años que fue testigo de un crimen. Que había estado unos 8 o tal vez 9 días con eso en la cabeza todo el tiempo. Diría que las 24 horas. Lutz también se dio cuenta de que el caso que había tenido desconcertada a la policía... Ya conseguimos un testigo del crimen. Había sido Paxton. Me dije... Perfecto. Esa joven ahora tendrá justicia. Pero había un gran problema. El dictamen del médico forense sobre la hora de muerte. Para él, Robin había muerto en la mañana en que apareció su cuerpo. Cuando Paxton estaba en la escuela. Los horarios no coincidían. Él no podía haber arrojado el cuerpo. Pero a la luz del relato de Jimmy, los investigadores se dieron cuenta de que el agua helada había provocado un error de cálculo crucial. Como el cuerpo estaba en el agua y el agua estaba muy fría, eso nos confundió un poco. La muerte de Robin, en realidad, había tenido lugar antes de las 4 de la tarde del día en que había desaparecido. Más de 12 horas antes de la estimación original. Los investigadores pasaron a enfocarse en reunir pruebas contra Paxton Brown, de 15 años. Sus amigos y compañeros lo describieron ante la policía como un bravucón que siempre se salía con la suya. Paxton venía cerca de 1 a 80, pesaba unos 70 kilos, tenía una pequeña pandilla y dirigía a esos jóvenes. Y no eran solo los amigos de Paxton, los que estaban bajo su control, hasta los adultos con los que vivía seguían sus órdenes. Él los dominaba, dominaba a todos a su alrededor. Los amigos de Robin le dijeron a la policía que Paxton y ella eran una pareja muy dispara. No podían entender cómo esa jovencita y él podían ser novios, porque ella era muy tranquila y él era violento y agresivo. Era la antítesis de lo que era ella. Y según decían, los días previos al crimen, Robin le había dicho a Paxton que no quería salir más con él. Le dijo que no. Todos se sometían a su voluntad, pero ella le dijo que no, que no podía seguir saliendo con él. Para mí, él seguía aferrado a la relación, pero ella ya la había dejado atrás. Tras conseguir una orden, los investigadores fueron a la casa de Paxton Brown. Una vez dentro, hallaron el elemento de prueba incriminatorio que fue utilizada para envolver el cuerpo de Robin. Misma marca, mismo tejido. Situaba a Robin Field en la casa. Había estado ahí con Paxton Brown. También incautaron un par de botas cubiertas de lodo, que coincidían con las muestras de tierra, tomadas de la zona en la que había aparecido el cuerpo de Robin. Eso no sirvió para situarlo en la escena. Los peritos forenses tomaron muestras de la alfombra de la habitación de Paxton y las enviaron al laboratorio para su análisis. Cortamos una parte de la alfombra de la habitación, que tenía manchas. Los análisis confirmaron lo que los investigadores ya sabían. Los restos biológicos pertenecían a Robin Field. Y esa era una prueba contundente. Confirmaba lo ocurrido en la habitación. Confirmaba el relato de Jimmy Martin. Los investigadores arrestaron a Paxton Brown y lo acusaron del crimen de Robin. Pero el adolescente no se mostraba para nada asustado. Actuaba con mucha arrogancia. ¿Para qué me trajeron hasta acá? ¿De qué piensan acusarme? Cuando los investigadores le revelaron a Paxton lo que les había contado Jimmy Martin, el joven de 15 años alegó que había matado a Robin en defensa propia. Fue un accidente. Ella me golpeó con un bate. Yo se lo saqué, lo arrojé, le di en la cabeza, ella cayó y terminó vuelta. Para mí no podía haber dicho nada mejor. Había confesado sin darse cuenta, me había dicho que fue él. Era lo único que quería escuchar. La policía sabía que Paxton mentía. La autopsia de Robin confirmaba que la joven, de contextura pequeña, había muerto estrangulada. Y había una parte de los dichos del joven de 15 años que era casi tan impactante como el crimen mismo. Según Paxton, su tía Charlene, de 29 años, lo había ayudado a deshacerse del cuerpo de Robin. Dijo que su tía y él vinieron hasta este puente, luego sacaron el cuerpo del auto y lo arrojaron al río. La policía de pronto se dio cuenta de que cuando Paxton y su tía pasaron por la casa de los Phil para decirles que irían a buscar a la joven desaparecida, Robin en realidad ya estaba muerta en la parte de atrás del vehículo. ¿Seguro que le dio a la familia y que no tuviéramos idea? Para interrogarla, debían averiguar si la historia de su sobrino era cierta. Y de ser así, si ella había estado más implicada en el crimen de lo que les había dicho Paxton Brown. Aunque Murphy reconoció haber estado en la casa cuando tuvo lugar el crimen, ella aseguraba no tener conocimiento de lo que ocurría en la habitación de Paxton. Era una casa de dos plantas. Tenía la música a todo volumen a la habitación. La investigación mostró que la tía oyó tres ruidos que venían de arriba. Pero según la tía de Paxton, ella no les había prestado atención. Hay que considerar la influencia que tenía Paxton sobre su tía. Él era muy dominante. Y si estaba haciendo algo en su habitación, con la puerta cerrada, no lo molestaban porque sabían que él siempre se enfurecía. La policía estaba convencida de que los ruidos que Charlene Murphy había oído en la habitación de Paxton eran del momento en que mataban a Robin. Ahí fue cuando Paxton la sujetó por el cuello y le golpeó la cabeza contra el piso. Según Murphy, poco después de oír esos ruidos, su sobrino le pidió que fuera a su habitación. Le dijo a su tía, ven acá. ¿Qué vamos a hacer con eso señalando a Robin? Así que ella tomó la sábana verde y se la arrojó y le dijo, hay que sacarla. Luego, la tía de Paxton reveló un detalle impactante que horrorizó hasta los experimentados investigadores del caso. Increíblemente, cenaron en la cocina, mientras el cuerpo de esa joven de 13 años estaba en la habitación de Paxton Brown. De hecho, el cuerpo, si no me equivoco, estuvo en esa habitación durante unas 4 o 5 horas. Charlene Murphy dijo que, después de cenar, cargaron el cuerpo en el auto y fueron a la casa de los Fields, donde Paxton le dijo a la familia de Robin que iría a buscar a su hija. En lugar de eso, Paxton y su tía llevaron el cuerpo hasta un puente cercano. Paxton trató de sacarla y cargarla, pero no pudo. Y su tía tuvo que ayudarlo a levantarla por sobre la baranda del puente y arrojarla al agua desde allí. La corriente se la llevó. Durante el interrogatorio, Charlene Murphy se mostró casi impasible al hablar de su participación para deshacerse del cuerpo. Ella trató al cuerpo como si se tratara de no la amenazaron con quitarle a su hijo. Eso la inquietó. Solo allí se quebró. Cuatro meses después del crimen de Robin, empezó el juicio contra Warren Paxton Brown, de 15 años. El tribunal decidió juzgarlo como un adulto. Paxton Brown no subió al estrado para defenderse. A lo largo del juicio, se lo vio inalterable y no se mostró arrepentido. Quería dar la imagen de soberbia, de tipo duro. Si lo mirabas, él te miraba de costado. Era muy desafiante en toda su manera de actuar. Tras ocho días de testimonios conmovedores, el destino de Paxton Brown quedaba en manos del jurado. Se hizo un silencio inquietante en la sala al leerse el veredicto. El jurado declara al acusado, Warren Paxton Brown, culpable del homicidio agravado de Robin Starfield. Fue un gran, gran alivio. El juez James Kilbane dejó en claro que coincidía con el veredicto del jurado al darle a Brown la condena máxima. Cadena perpetua. Paxton Brown, usted es un asesino, despiadado, calculador y violento. Carece de toda sinceridad, integridad moral o amor por nadie que no sea usted. Aunque casi todos quedaron satisfechos con el castigo de Paxton Brown, muy pocos se alegraron cuando supieron que su tía, Charlene Murphy, no pasaría ni un solo día entre rejas por su participación en el crimen. Ella se declaró culpable de manipular las pruebas y le dieron un plazo de prueba de cinco años. Toda la sala se quedó atónita. Fue una verdadera injusticia. El hecho de que la tía no haya ido presa aún me sigue indignando. Me cuesta imaginarme que una mujer que es madre pueda tomar a la hija de otra mujer, envolverla en una sábana, cargarla en un auto y terminar arrojando el cuerpo en el... ¿Está mal? Fue un error. La condena de Paxton Brown no sirvió para aplacar el dolor que sigue sintiendo la familia de Robin. Le arrebató a nuestra familia más de lo que podría imaginarse. Ella tenía un gran futuro. Y si esa pérdida le dejó cicatrices a alguien, fue a su madre. No estuve ahí para protegerla. Ella no... No tendría que haber pasado por todo eso. Y me siento culpable. No sé cómo se puede dejar de sentir eso. Yo... No sé cómo se puede dejar de sentir eso. No, por lo menos. $3,7,7,8,4,7... Gracias por ver el video.